hola hola espero que se encuentren muy muy bien bueno estamos de verano playas sol vacaciones actividades al aire libre caminatas bueno no importa cuál sea la actividad recordemos siempre siempre mantenernos muy bien hidratados nuestro cuerpo puede vivir sin alimentos pues varios días más si resulta que sin líquidos pues solamente unos cuantos así que es importante porque porque nuestro cuerpo pues mayoritariamente es agua de la importancia el equilibrio y la conservación de los líquidos del cuerpo es importante para la sobrevivencia entonces el agua no es considerado un alimento como tal sin embargo es vital y perdemos líquido de muchas formas como pues perdemos líquidos con sudor con orina en la respiración en la transpiración de la piel sin darnos cuenta y entonces qué pasa podemos perder al día entre 2 y 3 litros de ahí la importancia de reponer esa cantidad entonces si la persona no se hidrata bien puede tener pérdida de líquido que puede ocasionar cansancio dolor de cabeza dificultad para concentrarse malestar general calambres musculares sensación de náuseas vómitos aumento de la taquicardia y pues en casos severos ya de deshidratación la muerte este las necesidades de líquido que tenemos son de acuerdo a la edad al sexo metabolismo nivel de actividad física que realicemos y pues obviamente las condiciones ambientales si nos encontramos haciendo ejercicio en lugares un poquito más calientes pues tenemos que tener más atención también hay que tener presente que las personas mayores y los niños pues están son más recurrentes a tener pues deshidrataciones o pérdidas de líquido y no darse en cuenta entonces es importante no esperar a sentir sed para mantenernos hidratados si sabemos que estamos en un lugar caliente si sabemos que estamos haciendo mucha actividad que nos hace sudar pues tener siempre presente estar tomando el líquido y pues se recomienda tomar de un litro verdad de agua más un litro de otras bebidas es importante tener en cuenta y presente que podemos utilizar diferentes bebidas isotónicas como tipo suero en caso de ser necesarias pero donde más podemos obtener líquido bueno los alimentos como frutas vegetales la leche el yogur los jugos o los refrescos también son importantes fuentes de líquido y este finalmente no olvidemos que tan importante son los alimentos en nuestra vida para la sobrevivencia como mantenernos hidratados así que cuidemos nuestro cuerpo cuidemos nuestra hidratación estas vacaciones y evitemos pues obviamente estresar el cuerpo con una deshidratación y eso sería todo por hoy y nos vemos la próxima semana